Si bien la danza ha sido principalmente una forma de arte exhibida en el escenario en vivo, durante las décadas que ha existido el cine, la danza ha llegado a la pantalla grande más que un puñado de veces. Desde musicales con grandes números de bailarines, hasta películas románticas en las que las parejas de baile se enamoran y thrillers psicológicos que exploran el lado oscuro del mundo de la danza, ciertamente ha encontrado un lugar en el mundo del cine. Hay cientos de películas que presentan elementos de la danza. El requisito para estar en esta lista es que la danza debe ser un elemento importante en la historia. Entonces, si bien verdaderos musicales cuentan con toneladas de baile, la mayoría de ellos han quedado fuera de la lista a menos que tuvieran un personaje que persiguiera activamente una carrera de baile. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. En el puesto 10 con una calificación de 6.5 está la película de danza adolescente Save the Last Dance. Estrenada en 2001, la película está protagonizada por Julia Stiles y Sean Patrick Thomas, quienes comparten un amor complicado con el mundo de la danza. Juntos, los dos se entrenan para una audición de baile mientras navegan por su relación como pareja interracial. Save the Last Dance fue un éxito entre la multitud adolescente e incluso ganó varios premios MTV Movie Awards, Teen Choice Awards y le valió a Thomas un premio John Hollywood Award. Lanzada en 1989, Tap es un drama de baile que se centra en Max Washington interpretado por Gregory Hines, un talentoso bailarín de claqué y veterano ladrón que acaba de salir de la cárcel. Tras su liberación, Max se vuelve a conectar con su novia cuyo padre Little Moe le pide que lo ayude en el estudio de baile en el que es copropietario del difunto padre de Max. La película cuenta actualmente con una calificación de 6.5 en IMDB, por lo que está empatada en el noveno lugar en esta lista de las mejores películas de baile de todos los tiempos. A Tap también se le atribuye ser la última aparición cinematográfica de Sammy Davis Jr. antes de su muerte. Este pop no solo tiene una calificación de 6.5 en IMDB, sino que también es responsable de crear la franquicia del mismo nombre, por lo que esta es la única película de este pop que se encuentra en esta lista. Estrenada en 2006, la película está protagonizada por Channing Tatum y Jenna Dewan como los principales intereses amorosos de la película, aunque la película se centra en el personaje de Tatum, Tyler. A pesar de recibir críticas negativas, la película fue un éxito de taquilla que ganó 114 millones contra un presupuesto de solo 12. Kevin Bacon lideró a Footloose y se posiciona como la número 7 en la lista con una calificación de 6.6. Esta película clásica de los 80 se centra en Ren McCormack, un adolescente que está decidido a mostrar a su nueva ciudad que bailar no es algo que deba estar prohibido. Aunque la película fue recibida con críticas mixtas, se convirtió en un clásico de los 80 y ha tenido un fuerte impacto en la cultura popular. Además, también generó una adaptación para un musical de Broadway e incluso se rehizo en 2011 con Kenny Wormald asumiendo el papel icónico de Kevin Bacon. Center Stage es un drama de baile adolescente que se centra en un grupo de adultos jóvenes que han sido aceptados en la reconocida American Ballet Academy. Cada uno de los talentosos bailarines se enfrenta a sus propias luchas mientras tratan de demostrarse a sí mismos y a la academia que pertenecen al escenario. Lanzada en 2000, Center Stage tiene el mérito de ser el debut cinematográfico de Zoe Saldana y Amanda Shull. La película también generó dos secuelas y actualmente se está desarrollando una serie de televisión. Parece que los 80 tenían una afinidad por las películas de baile, ya que White Nights es la tercera película estrenada en los 80 que figura en la lista de las mejores películas de baile de todos los tiempos. White Nights se centra en Nikolai Rotchenko, un bailarín de ballet que se queda atascado en Siberia después de un aterrizaje de emergencia. Luego regresa a su ciudad natal de Leningrado donde conoce a un bailarín estadounidense. Juntos, los dos planean escapar al consulado americano. White Nights está muy subestimada cuando se trata de películas de danza a pesar de las notables actuaciones de Baryshnikov y Hines. Si bien la mayoría de la gente conoce a John Travolta por su interpretación de Danny Zuko en Grease, Travolta hizo su debut en el cine un año antes con el lanzamiento de Fiebre de Sábado por la Noche. La película gira en torno a Tony Manero, un joven que vive para bailar. Termina participando en una competencia de baile con Stephanie de quien comienza a enamorarse. Fiebre de Sábado por la Noche no solo era una película popular en ese momento, sino que también ayudó a que la música disco fuera popular en todo el mundo. Sin embargo, aunque la película mostró la subcultura de la música disco, también fue una película extremadamente sexista. Dirty Dancing es la película de baile por excelencia de los años 80, por lo que consiguió el tercer lugar. Este clásico de los 80 se centra en Baby, una chica acomodada que se encuentra de vacaciones con su familia durante el verano. Mientras está allí, conoce a Johnny, el instructor de baile del resort. Después de una serie de eventos desafortunados, Baby se convierte en la pareja de baile de Johnny a pesar de los deseos de su padre. Dirty Dancing fue un gran éxito tanto desde el punto de vista financiero como crítico, obtuvo un premio de la Academia a la Mejor Canción Original e incluso fue nominada a Mejor Película Comedia y Musical en Los Globos de Oro. En segundo lugar con una calificación de 7.7 está el drama de baile británico Billy Elliot. La película se ambienta en Inglaterra durante la huelga de mineros de 1984 y 85 y se centra en Billy, un niño que se interesa por el ballet en contra de los deseos de su padre. La película fue un éxito de taquilla recaudando 109 millones de dólares con un presupuesto de solo 5. Además ganó 3 nominaciones al Oscar e incluso generó una adaptación musical. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora recuerda suscribirte y de hacerlo activar las notificaciones. A diferencia de la mayoría de las películas en esta lista que muestran la danza de una manera positiva, Black Swan optó por centrarse en las duras realidades que algunas bailarinas se ven obligadas a afrontar para poder seguir bailando. Black Swan protagonizó a Natalie Portman como Nina, una primera bailarina que termina compitiendo por el papel destacado en El Lago de los Cisnes contra la igualmente talentosa Lily. La película fue un gran éxito y le valió a Natalie Portman su primer premio de la Academia a la mejor actriz. Adiccion. La 부르� La bal예 encima las blueprintosas 8,... La leyenda 2 2 Gracias.